Chocaron contra la Iglesia Inmaculada. Las cámaras de videovigilancia de Huancayo captaron cuando este auto impactó violentamente contra el cerco externo del templo. El conductor identificado como Jonathan Rojas Salvador, de 21 años, intentó escapar pero fue intervenido por los agentes de serenio. El conductor identificado como Jonathan Rojas Salvador, de 21 años, intentó escapar pero fue intervenido por los agentes de serenio. A las 3 de la mañana, este vehículo de color plomo de placa BW2BW495 de la empresa de Taxitel iba a excesiva velocidad por el girón Amazonas y al llegar al girón Ica, el chofer no pudo frenar e impactó violentamente contra el cerco de la Iglesia Inmaculada. A bordo también iban cuatro sujetos, quienes mostraron claros signos de ebriedad y resultaron ilesos. Solo a escasos tres metros, un poblador quien transitaba por el girón Ica se salvó de milagro. El ciudadano se quedó atórito al presenciar el violento choque. El chofer fue trasladado a la comisaría de Huancayo por los policías del 105 y los serenos.